Estar yo Paren, pare, pare Que ya se arrancó el programa Paren la rotativa Muy bien ¿Cómo anda usted? Muy bien ¿Con carro? Muy bien, muy bien ¿Con frío? Siéndolo a usted Mejor todavía Mañana dice que va a ser frío Va a estar frío Sí, todo el disco Y bueno ¿Cómo pasó el fin de semana? Muy lindo en familia Haciendo reuniones con amigos Me contaron Acá se puede Rosario no se puede Acá se puede Acá se puede Acá se puede todo prácticamente Yo tengo mi duda Sobre el decreto del gobierno ¿Cuál de ellos? Del barbijo Porque el primero Decía Y eso te lo escuché a vos Aconsejaba usar el barbijo Después lo ampliaron por otro Recomendaba Después lo ampliaron por otro Copiaron el de Córdoba Pero ¿Por qué nos van a obligar A nosotros usar el barbijo En Santa Fe Que no tenemos ningún problema Es un problema municipal Eso no provincial Porque con ese criterio Podría decir la provincia Al salir de cada bar O de cada confetiré Que la va a hacer las manos Y de hecho Hay lugares Donde te dejan En cada bar te dejan Para que te lavan la mano Cuando te vas Y hay lugares En donde Cuando vos entras En todo En todo tenés Cuando vos Tenés la planilla Y al lado tenés el spray Para hacerte El bombero loco El bombero loco Eso cuando entrás En algunos lugares es optativo En los supermercados Vos entrás Te echan Te toman la temperatura Y te ponen Está bien Pero no es obligatorio Por un decreto Es una cuestión Que le hacen ellos Un protocolo ¿Es esto? Por un protocolo Pero un liberal como vos Puede hacer ese planteo ¿Qué? Un liberal como vos Puede hacer ese planteo Por supuesto Y soy orgulloso De ser liberal Defensor de las libertades Cosa que vos ignoraste Toda tu vida Pero si vivimos en sociedad Nos debemos a los demás Si, debemos a los demás Entonces no hay que robar Si se deban a los demás Decirle a Macri Decirle a tu amigo Decirle a Cristóbal López Decirle a los Kirchner Vamos Si, que bárbaro Bueno Hay alguna discusión En serio En serio Lo que yo te digo Es un tema estrictamente municipal Que lo hagan en Rosario Tiene el problema ¿Por qué no vamos a hacer Santa Fe? En Rosario Salió un decreto Del intendente En su momento Y en algunos otros municipios También Lo que pasa es que la provincia Lo que se ha visto Es que mucha gente No lo estaba usando Entonces ahora pone eso Y hay una discusión Incluso con el tema De los autos Si vos vas arriba El autos Lo tenés que llevar Y lo que dice el decreto Es que Te lo tenés que poner Cuando te vas a hablar con otros Si no No hay obligación Pero hay otra cosa No porque es peligrosísimo Manecar Hubo un momento Y si tenés lente No venás Hubo un momento En que Gerardo Morales En Jujuy Invitaba A que fueran a jugar Campeonato de Fútbol Mirálo ahora Como está Y decía ¿Sabés con qué empezó Beta? Esto es un problema De los chetos Mirá en qué terminó Así empezó Gerardo Morales Ahora Ya que estamos hablando De temas nacionales ¿Qué les pareció Este videíto Que apareció Para el compañero Izzi Que era Una campaña De prestigio No A mí no es sorpresivo Bueno pará Yo voy hasta acá Porque vos Vas a tener que dar Tu opinión Con mucho gusto Con respecto A lo que pasó ¿Querés ver el video Que es lo que pasó? Señor director Vamos a ver el video A ver Yo creo que la cura Muchachos Tienen libertad de acción Porque cuando se caigan De amplio Vienen a pedir aburro Yo se los doy Cuando se mandan Unas cagadas Que me venden falopas Yo las tengo que cubrir Cubrir Otro vez No las rajé todavía Como me estaban vendiendo Falopas Con las ambulancias Entonces muchachos Ojo el parche Que los tengo todos Alotados Para rajar Espere que no tengo tiempo Para atenderlos Porque todavía Tengo un montón De gente enferma ¿Viste? Eso fue en el marco De la paritaria Lo sacaron de conterio Claro La paritaria No, pero es ¿Qué quiso decir? Esto es un sinsidio Esto Dos veces Dice falopas Dos veces Lo defendió Muy poca gente Te digo Dos o tres intendentes Del conurbano Que deben tener Algún negocio con él Bernie también ¿Eh? Bernie también Bernie Sí, también Bernie Lo defendió Bueno De tal palo Digo Este El tema es este Yo Hay que pensar De donde viene Igi Igi gobierna Uno de los Lugares más pobres Del conurbano Hace 20 años Que no se baja De la intendencia Yo creo que entre 2010 No, 2011 Y 2015 En el último periodo En el último de Cristina No fue intendente Puso a uno de él Este Pero ya era Intendente antes De 2009 Y volvió a ser después Pero ha dejado de Duande Duande lo inventó En la política ¿Qué puede esperar? Que se haga Que haga dualdismo Digamos No No hay ninguna novedad En el negocio Y a usted Pero para Yo quiero Quiero hacer una especie De parangón Acá está reconociendo Que las ambulancias Que de la bucebrera La usaban Para repartir droga En Paraná Con los famosos Camiones de basura Repartían droga Aquí él Tiene un juicio Infernal En la justicia No lo conozco Lo de Paraná ¿Cómo lo de Paraná? El intendente Barisco Los otros Y Morraza Se encargó De contar Toda la historia Pero no Que iban En el camión de basura El camión de basura El que manejaba Toda la flota De los camiones de basura El personal No los camiones Sino el personal Y toda la gente Que iba arriba Era un conocido Narco de Paraná Que está en cana Todavía Y que era Hacía negocio Con Barisco Le vendía a Barisco Pero además Vendía con los camiones Me parece que la diferencia Con lo de Paraná Es que había una investigación En la cual Llegaron a este tipo Este tipo Estaba relacionado Con Barisco Y ahí se hace El entramado ¿No es cierto? En cambio acá Existen allá Existen en Santa Fe Existen en Córdoba Existen en todos lados Acá tuvimos un ministro Tenemos un ministro De seguridad Que los apuntó Directamente a los senadores Y dijo Palabras más Palabras menos Dijo lo mismo Y ahora también A los fiscales O sea digamos ¿De qué nos estamos asustando? Está bien Es terrible Escucharlo Es brutal Diría yo Escucharlo Pero Es la gente Hay que tener Pero ¿sabés cuál es el tema? Es la diferencia Que uno te acuse Y vos te podés defender Pero él está reconociendo Que repartían falopas Con las ambulancias Si no lo denunció Es cómplice También es cómplice Yo creo Voy a empezar a coincidir Con el mono Pero yo creo Que el hombre Dice la verdad Dice la verdad Él está acostumbrado A ejercer Un patrolajo Ahí adentro Decía Betta ¿Cuántos años hace que es En uno de los partidos Más pobres De la No hay más que verlo Con el poncho Ese Y ese cree un cabello Entonces cree Que él puede dar trabajo Y que puede repartir falopa ¿Entendés? Yo creo que ahí Habría que poner un coto En cuanto a las reelecciones De los intendentes Salió una ley Ahora En la provincia de Buenos Aires Que no pueden ser Más que dos veces A uno se oponen En otro que no Pero yo creo que Dice la verdad Él Es lo que siente Yo a ustedes Los bancos Cuando van Cuando hacían el planteo De los municipales Cuando van a repartir falopa Con la mano Es confeso Es confeso Es lo peor que puede hacer Lo único que le queda Es renunciar No le queda otra Bueno Hay un problema Ahí en la provincia De Buenos Aires Que se dan Que acá en Santa Fe También Lo que pasa es que No tenemos audio Ni grabaciones Hay muchos empleados Municipales Que no van a trabajar ¿No? Ajá ¿Eh? Entonces Y él fue uno de esos El inicio fue uno de esos En el caso de ¿Pero qué? ¿Soñó? ¿Castellano? No Por el tema de la pandemia Vos te dicen No Yo Vos sabés que No quiero ir Porque estoy factor de riesgo ¿Y qué tiene que ver con la droga? No Ahí La conversación esa Viene en el marco En castellano Lo está apretando los muchachos Que vayan a laburar Porque necesitan inspectores Gente necesita Y los vagos no quieren presentarse a trabajar Acá nosotros tuvimos en Santa Fe El propio intendente de Santa Fe 25% dejó que estaba trabajando acá No querían volver a trabajar Y todavía la administración En ningún lado Querían volver a trabajar Bueno También hay una cuestión Eso era en ese marco ahí En una discusión Por eso yo digo Que era la paritaria Porque está diciendo Ustedes Los banqué toda la vida Y ahora no quieren venir a laburar Cuando no más necesitan Yo abonando tu teoría Darío Si fuera ahí Me llaman a declarar Lo voy a declarar Y digo Lo dije en sentido figurado Jamás podría avalar Lo dijo Dijo Sacó un comunicado Diciendo que se refería a los medicamentos Sí A los medicamentos Mejor no la aclaré Mejor no la aclaré Hoy me mandaron Hoy me mandaron un meme Que es muy gracioso De un personaje muy conocido Que es logadicto Está descompuesto Entonces si llamamos Una ambulancia Sí Porque es el máximo padre También hay una cuestión cultural Nosotros a veces Que yo Cuando vienen los casos De países Que no conocemos De Asia De costumbres Que combatimos En el occidente Nos asombramos Y ellos lo fundan En una cultura El conurbano bonaerense Para el que lo ha caminado Tiene una cultura Absolutamente distinta Al resto del país Pero absolutamente distinta Ahí las cosas Son de otro color Se juega Muy pesado Es otro mundo No tiene nada que ver Con la Argentina Entonces es lógico Que un intendente Se maneje como se maneja este Que es lógico Lógico para la cultura de ellos ¿Conocer Villa Gobernador Galve En Provincia de Santa Fe? Bueno Y es parecido Bueno Bueno Cambiando de tema Puesta Sora También circuló Una información Que vino de Buenos Aires Emitida por La Secretaría de Medios De la Nación Con respecto A los fondos Girados a la provincia De Santa Fe Ah sí Escuché Bueno Sorprende Sorprende La magnitud De la cifra Porque cuando vos Escuchás 34 mil millones Girados a Santa Fe Y decís Epa Era una plata ¿Qué hizo Perotti Con esta plata? Entonces Estamos en medio De una Negociación De paritaria Con los docentes La oposición Que está buscando Cualquier cosita Para tirar esta cifra Yo no sé Cuál fue el objetivo ¿Por qué lo hicieron? No vi de otras provincias Solamente de Santa Fe Tiraron 34 mil millones Y la verdad Que mezcla Toda la información Porque si vos sumás Claro Son 34 mil millones Ahora No es que fue Toda la plata Al gobierno De la provincia No fue para Perotti Y acá un poco Quiero contarle a la gente Porque por ahí Esto va a ser Acuérdense Motivo De declaraciones De algunos dirigentes Gremiales Que van a decir ¿Y qué hiciste? Porque vos Sabes que la información A raíz de gente común Es decir Pero le dieron 34 mil millones ¿De dónde? Es más Hoy el gobierno Algunos funcionarios del gobierno Sabían que estaban hablando Porque esta información Fue mandada Directamente a los periodistas Lo publicó El Litoral Lo publicó Sin Mordaza Es una información Que llegó de Buenos Aires Como información Pero bien contada Es una cosa ¿De dónde vino la información? De la Secretaría de Medios Bien contada Es una cosa Ahora Si vos la ponés 34 mil millones O 30 mil millones Decís ¡Epa! Un operativo El crédito cero Para los monotributistas La guita que le dan De medio sueldo A todas las empresas ¿Cómo se llama? El IFE El IFE Todo está eso azul Que es una fortuna de plata Estamos hablando de casi Exactamente 24 mil 529 millones de pesos Lo rojo ¿El naranja qué es? El naranja Es el aporte A transporte Ah el transporte Para el transporte De acuerdo Y los 1.235 a salud 1.235 a salud El resto Lo que está casi rojizo arriba Que son exactamente 6 mil millones Eso es lo único Que vino directamente A la provincia Entonces pues sí 30 mil contra 6 No es lo mismo Pero claro Podemos decir entonces Que Hay una información Real Tendenciosa Pero que a todo el mundo Le dieron Es decir El medio sueldo Es para todas las empresas Del país Es decir No la podés contar Como una cosa Que te la dieron Únicamente a Santa Fe Marcadamente tendenciosa Está tendenciosa No sé por qué Se hizo esto Y los peronistas Son así Así de generosos Reparten y después baten Y después baten Repartimos No pero yo quisiera ver Cuánto le dieron a Buenos Aires Con esta cifra Claro Porque Buenos Aires Debe ser 10 veces más Que esto Y Córdoba Y Córdoba también Debe ser parecido a esto No sé Porque Buenos Aires Tiene toda la empresa cerrada Es decir Hay muchas más No no Digo parecido a nosotros A Santa Fe Porque somos Más o menos Sí pero no sé Mismo producto bruto Capaz A Córdoba le dieron Un poquito más Que Santa Fe A Entre Ríos Le dieron un poquito Más que Santa Fe No fue que ¿Por qué le dieron más Entre Ríos Si son menos Y le dieron mucho más Sí Hay que diferenciar Algunas cosas Tienen que ver Específicamente Por la emergencia Y en este caso Con lo que tiene que ver Con la emergencia Del COVID Lo que tiene que ver Con la asistencia Para cantidad de respiradores Y todo Sabés que tuvieron en cuenta Que Santa Fe Está mejor que otras provincias El sistema de salud De Santa Fe Que cuando vos ves El mapa nacional Y la cantidad En todo el país De Cuba Le dices Che Si hay una urgencia ¿A quién le doy? El último En la cola Quédate tranquilo Que Santa Fe Entonces esto Por lo que decía Carlos La idea Es que hubo Una operación Desde Buenos Aires Para perjudicarlo ¿A quién? A Perotti Claro Porque hubo quejas Nosotros A ver Cuando la semana anterior Sale El diario La Nación Te publica eso Pone El 52% Va para la provincia De Buenos Aires Que eran fondos extra Con participación Lógicamente Que va para Buenos Aires Por la necesidad Porque ahí están Todos los casos de COVID Pero además Desde que uno Tiene memoria Todo Pero está bien Pero nosotros Estos días atrás La semana pasada Creo que por el miércoles Jueves Lo dijimos en los programas Nuestros Y lo dijimos también Se lo hicimos a ver A algunos legisladores Nacionales La queja de esta distribución Que no es Igualitaria Porque le habían dado Por ejemplo El 4, y pico por ciento A Santa Fe 4,2 Cuando la coparticipación Creo que está en el 9 Le toca el 9 Le habían dado más porcentaje Entre Río El 9 a nosotros Y el 9 a Córdoba Bueno Entonces Si estamos con el 9 ¿Por qué no dan? Y a Córdoba le damos El 5 Está bien Pero eran fondos extra De coparticipación Y eran básicamente Con el tema La pandemia Sí, pero después De 11 mil millones A seguridad Estuvimos haciendo un poco El ruido que Buenos Aires Estaba mirando más El umbrigo del AMBA Y no todo el resto Del país Y sobre todo Buenos Aires ¿Por qué vos hablás de provincia? A provincia de Buenos Aires Están dando Sí, sí A provincia de Buenos Aires No, a la cara Mucho El presidente contó un episodio Que Perotti le pidió más respiradores Y le preguntó ¿Cuántos tenés? Y Perotti le dijo Quiero llegar a 1.100 Así Es textual Esto que contó El presidente Alberto Fernández Y dice ¿Cuánto? Quiero llegar a tener 1.100 Terapia intensiva Con respiradores Me dice ¿Cuánto tenés ocupado En este momento? Y le dijo En ese momento había 2 Dijo ¿Por qué no me prestás alguno? Bueno Lo contó Alberto Fernández Sí, eso lo contó él Pero bueno A ver Están pasando cosas también Que son preocupantes Tenemos un El papá De un compañero de trabajo Que está internado En Buenos Aires Que le agarró una CV Y No lo pueden operar Porque no hay cama Porque están todas Ocupadas para el COVID Están vacías Pero son para el COVID Entonces no hay capa Entonces Después le van a decir Que se muere por COVID Porque están viendo Después le ponen Que se muere por COVID Es un problema Es un problema ahí Porque el problema Es que está creciendo Cada vez más Al tener más contagios En el conurbano Y en la capital La necesidad ahí En algunos casos Hay efectores Que ya están En el 83 84% En la parte privada Y en el público En el 78 Por ahí Pero una CV Provincia Provincia Pero una CV Un terrible derrame El celular No podés pegar Pero el programa Es una operación Porque tenés Y las cámaras Son para el COVID Se te va a morir también O te queda tu tiro Que es peor Hoy empezamos la charla Justamente con Isi Con José Sepá Y con lo que es La provincia de Buenos Aires Esa es la provincia de Buenos Aires Se diferencia totalmente Con lo que es El resto del país Y toda esa plata Del COVID Y todo esto Lo que está pasando Ahí Va ahí Y para seguir Manteniéndose Pedazo de monstruo Amorfo Que es la provincia De Buenos Aires Y ahí Perjudicados Entre otros Salimos de la provincia También con los números Que está dando De reparto De la torta de plata Por eso Cornejo Quiere dejar de ser argentino Y fundar una república Y en la ciudad de Buenos Aires ¿No hay una cama Para de este hombre? A ver Por supuesto que tienen Debe tener una obra social Que es donde va a él Esa clínica Le tocaba a él Le dijeron No, las camas Que tenemos para terapia Porque claro Están ocupadas Sin estar ocupadas Están ocupadas Sin ocupadas Pero por protocolo No las podemos tocar Entonces Tenés que postergar Y postergar Por días más A ver si se desocupan Más camas Porque acá se había hecho El acuerdo ¿Te acordás? Con clínica y sanatorio Acá sí Pero bueno Fíjate que en la provincia De Buenos Aires También el gobierno De la provincia Decidió pagarle por día A cada uno Que se vaya a su casa O que se vaya a otro lugar Y que le viera una cama Eso fue un anuncio De la semana pasada Esto a tal punto Hablando de la necesidad Hablando de la cama 500 500 pesos por día Bueno Eso es lo que va a pasar Allá en Buenos Aires Pero pagan a los 10 días Sí A los 10 días Tenían 5 lucas ¿Sabés cuánto se va a...? Pero a ver A ver Carlos Te dan Te instalan Te tienen todo calentito Te dan de comer Y después te dan 5 lucas ¿Sabés que tiene gente? Yo tengo fiebre Se van a poner Acá en Rincón Había unas cabañas Muy lindas Dijeron Yo dije Se va a llenar de vago Te van a ir Se van a pelear No, no Pero no fueron No, pero bueno Tenés que A ver Está un poquito Una bolsa de agua caliente Tengo fiebre Pero no agarpan acá Acá no agarpan acá No, acá no Eso es para Buenos Aires 30 millones de pesos mensuales Le va a costar ese centro de atención Es operativo No es para que se vaya a la casa No, bueno Para que no contagien la casa Sí, sí Pero bueno Pero es Hay un problema con las camas Porque están creciendo Los camas O sea, antes de ir a la pausa ¿Qué es esto de Bolsonaro? Otra vez tuvo COVID ¿Cómo es el tema? Va, tiene Se curó No conozco Primero tenía COVID Se había curado De ahora volvió de vuelta Que tengo que llegar Se volvió a curar No conozco No conozco Cuando yo era chico Mi mamá decía Es más mentiroso Que el viejo de la bolsa Yo no entiendo Tantas veces Le digo a las media El viejo de la bolsa Y me dice ¿Qué es esto? Yo tengo un amigo Que vino de Brasil Hace un mes Más o menos Amigo tuyo también Y vino disparando Porque era Persona de riesgo Y me dice Bolsonaro Les miente Seguro Les miente Dice El Brasil Un despelote Bueno, pero Este fin de semana Dice que el sábado Y el domingo Copacabana Ahí Río Estaba A full A full A full Sin barbijo Porque él dijo Que una gripe nomás Y si el tipo dice Tengo COVID Y al otro día dice No tengo más Dice Esto es un cuento Esto es un fenómeno O sea, lo que es muy No, es gracioso Terrible Porque tiene que ver De la fragilidad De todo esto Del contagio Hay en Santa Rosa Y Calchene Un colectivo El norte Un colectivo de Córdoba Que buscó gente en Mendoza Que de Mendoza Se vino hasta Santa Rosa Y Calchene Que tenés que entrar No sé por dónde habrán entrado Pero llevan hasta ahí Cero control Porque dice Que todos los papeles Sí me dijo Que vieron controles de lujo Vos me dijiste Que vieron controles No, pero no Venieron por el sur No, esto Se habla Hay un globo aerostático Que habían traído Y lo largaron así Pará, pará Nadie me miente Pará Darío me contó anoche Brillante el control En la voz Sí No, en el sur Bueno, pero este colectivo Viene de Mendoza En el sur y en Chaco Hay controles muy exhaustivos ¿Qué? En Córdoba no tenemos Está en laxo No, porque en Córdoba No es En Paraná también No hay riesgo No hay riesgo Bueno, a estas gente A estas gente Ocho eran de acá De Santa Rosa Y las otras Se van hasta Angélica Sí Los se van hasta ahí Y ahí lo Yo te digo Como el cuento Son productores mendocinos Que no consiguen Mano de obra En Santa Rosa Entonces Mendocinos Que están en Santa Rosa Que hacen zanahoria Sí Que no hay laburo Y si hay planes ¿Quién va a ir a laburar? No Tengo una cosa Tengo una cosa Mirá La trampa Dice que te pagan Dos mangos Y que te hacen laburar Desde el primer canto En el gallo Hasta la última noche Bueno Será así No trabajé No trabajé Porque van a venir En Mendoza A trabajar por dos mangos Son trabajadores Golondrina Vienen Sí, pero vienen Porque son mendocinos Los productores Los traen a Mendoza Por eso Porque no consiguen El problema Es que vinieron Con flojitos de papeles Ah, bueno Esos truchos Los documentos Estaban truchos Esa es otra cosa Una locura Pero te muestra Yo creo que Según el fiscal de Pedro Que interviene En el asunto Del MPA Que se iba a hacer Una investigación De cómo se ganó Hasta ahí Porque evidentemente Algún puesto Viste una botella de vino Quedaste Algunos mangos Le han tirado A los muchachos Porque si no No es inentendible De Mendoza Hasta acá Y encima chiquitito Un doble piso Era terrible Nunca había Un colectivo más grande Que se va a saber Pero jamás ¿Y a dónde Lo dejaron de vuelta? En Angélica En Angélica En el cruce De la ruta 34 Y la 19 Bueno vamos a ir A pausa cortita Para ir a dar paso A la gente de deporte Después volvemos Un ratito al final Con mucho gusto Para hablar sobre La política provincial Porque tenemos Mucha información Sí, sí Porque el tema De los radicales Ha hecho Un revuelo Dentro del Frente Progresista No se pierda El último bloque Vamos a hablar Donde el futuro De Lichy Lo que pasa Con los radicales Qué pasa Con Huffington Qué pasa Con el peronismo Mucha info Yo también Para vos Estudio Jurídico Caballero Martín Jubilado Pensionado Nacional Provincial O municipal Si usted paga Ganancias Consulte Estudio Jurídico Caballero Martín Primera Junta 2507 Piso 12 Teléfono 0342 453 2056 Un grupo de jóvenes Profesionales Al servicio De la justicia Cadena Oh Oh Cambia tu vida Cadena Oh Oh Tu amigo Fiel Cadena Oh Oh Cambia tu vida Te acompaña Donde quiera Que el ser Cadena Oh Oh Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual La pandemia nos aísla La democracia nos une Consejo Municipal de Rosario Estar yo Estar yo Yo de las estrellas para vos Bloque Deportivo Buenas noches ¿Cómo les va? Un gusto ¿Todo bien? Todo bien Todo bien El mayor problema que hoy tiene la clase dirigente del fútbol argentino ¿Saben cuál es? Poder llevar a cabo lo que quieren hacer que es volver a los entrenamientos ¿Por qué digo que es el mayor inconveniente? Primero porque desde la salud de la nación le dicen muchachos Cada vez falta menos Cada vez falta menos Si tenemos en cuenta cuando empezamos Claro Es verdad Si en marzo Mañana va a faltar menos que hoy Pero no sabemos cuándo van a volver a jugar Esa es la necesidad que tienen Y saben que La decisión del gobierno Choca con algo que me gustaría saber sintéticamente Cuál es la opinión de ustedes De Carlos También tuya Darío Que no están en el periodismo deportivo Acá hasta lo excluyo A Raúl ¿Qué pasa si le levantan la bandera Abren la tranquila Y el fútbol argentino vuelve a los entrenamientos Para volver a competir Y siguen actividades importantes Todavía sin poder trabajar ¿Vos criticarías? No sé si se entiende lo que digo El fútbol vuelve Pero otras profesiones Otras profesiones Los salones de fiesta no se pueden utilizar Por ejemplo La educación no ¿Cuál sería la visión de ustedes como ciudadanos? O les... A ver Son cosas En el mundo Volvió el fútbol Y te digo Y volvió El rebrote en Europa Y siguen jugando al fútbol Igual Pero hablemos de Argentina No hablemos en el fútbol No, bueno Pero digo A ver Nosotros miramos mucho lo que pasa afuera El fútbol En Europa es verano creo O hace calor Hace calor Sí, es verano Pero digo Pero partís de una premisa falsa Carlos Porque si vos decís en el mundo En el mundo no hay ningún país Que haya tenido una cuarentena tan larga Como la que tenemos nosotros Por eso te estoy diciendo Me parece que Que se empiece a abrir todas las actividades El fútbol debe estar en ese marco Claro Si vos abrís el fútbol Vas a tener que abrir Pero que se abra el fútbol No se abran otras Ese es el temor Ese es el temor Que tienen en el gobierno nacional Pero se tienen que abrir todas Ah, bueno Bueno Y si no Yo pienso como vos Pero no es lo que está pasando No es lo que está pasando Yo creo que contagio va a haber Y más si vos tenés tanto Vector De la mayoría en Buenos Aires Es como imposible Bueno En el mundo ya que Carlos hablaba En España Un equipo del ascenso También en Estados Unidos Casos positivos hay Es muy difícil Que no haya fútbol Es muy difícil Yo lo que creo Que las cosas Ya no van a volver a ser como antes No Que va a haber que tomar Recaudo en cada una De las actividades Y es impensado Que todo vuelva a ser Como era hace 7, 8 meses atrás No sé si estamos acuerdos Estamos acuerdos Yo lo que sostengo Y esto lo saben en la AFA Porque me lo han transmitido Que más allá De todo lo que pueda pensar El Ministerio de Salud Ellos creen saber Que hay un riesgo político Que no quiere perder O tener que padecer El gobierno nacional Con Fernández a la cabeza Si le levantan la bandera Al fútbol Y siguen otras Profesiones ¿Qué va a pasar A ver No está La FIFA Citando que se empiecen Algunos torneos De Copa América Que ya le pusieron fecha Bueno, esa es la otra pregunta ¿Qué pasa si Argentina No juega este año La Copa Libertadores? Porque cuidado Si no vuelve el fútbol Primero con los entrenamientos ¿Quiénes van a ir A jugar a la Copa Libertadores? No se puede Los rivales de Boquerío Se llevan dos partidos Activos Pero está bien Pero al respecto Yo le quiero decir una cosa Nada es inocuo en la vida Nada Es decir, si vos querés una tortilla Tenés que tener fuego Un kilo de papa pelado Y media docena de huevo Si no, no hay tortilla Bueno Es decir, acá tenemos una situación Pero no podemos seguir eternamente parados Hay que empezar lentamente Hay que empezar lentamente con recaudo A volver a la normalidad Dentro de lo que se pueda Pero ahora no volviste antes Que no estabas tan mal como ahora Y era que es el peor momento Hablamos de ambas Sí, sí, sí Ahora vas a volver Pero bueno Pero el gobierno va a tener que asumir algunos riesgos Hablo del gobierno Toda la clase política El fútbol mueve mucho poder El fútbol mueve mucho Todos hablan del jubilado de 71 años Que mató a este delincuente Este delincuente Uno de los capos Segunda línea en realidad De la barra brava de Quilmes Alimentada económicamente ¿Por quién? Aníbal Fernández Lo dijo No, digo Sí, Aníbal Fernández Sí, sí, sí Un matón de pizzería Entonces el fútbol tiene un entramado Que estoy seguro que el automovilismo no lo tiene Y a nivel mundial No, no Lo creo que no hay tanta violencia Pero si hay ladrones del mismo nivel El automovilismo Claro, bueno Sí, además hay una presión económica Las instituciones, los clubes Y que pagó los derechos Sí, Fox ¿Cuánto hace que está pagando? Fox avisó que pagaba hasta julio Y que vuelva en septiembre Claro Pero además Ellos pusieron todos los meses la plata Sí Y te están pasando los partidos Del Metropolitano 78 Sí, ¿Cómo querés que vayas Si no te veo venir? No obstante Los dirigentes de AFA Tienen un gran temor Con ese dinero Que no obstante Cobran de Fox Que sabés que es Que esto sea a cuenta de Y si es a cuenta de Está frito Porque zafaste del agua hoy Que te entra por debajo de la puerta Y en algún momento Pero si en tres meses Cuando vayas a cobrar Te digan Nosotros ya le pagamos Te quiero ver ahí Eso pasó Hubo muchos equipos Que tienen patrocinantes importantes De primera línea Que le fueron adelantando dinero Para que soporten la estructura Hablo del personal Del equipamiento ¿No es cierto? Bueno Pero cuánto más Van a poder soportar Sin actividad Bueno, vamos al automóvilismo Bueno, no hubo Mirá, Carlos Vamos a repasar Vamos a repasar la semana Vamos a repasar la semana ¿Qué hubo Arduzo Cuarto? No, no, espera Esas son chicanas Permitime Esas son chicanas Que fabrican en cadena O Y después las traen acá A la televisión No Vamos a repasar La semana Se transcurrió Con algunas novedades No del todo buenas La primera Fue Que lo tuvieron que Volver Habían sacado A Sanardi De la sala de cuidados intensivos Después del accidente Que tuvo En la bicicleta Para adaptado A un centro neurológico De rehabilitación Y el viernes Lo tuvieron que reingresar Porque había desmejorado Sus condiciones Así que Ahí está No corre riesgo su vida Pero está en estado De muy sumo cuidado Después nos enteramos Que el miércoles De la semana pasada Nos enteramos el viernes Había tenido un accidente Muy grave Esteban Tuero en moto Tuero siempre fue De andar en moto Guardando todos los recados Pero andaba en moto Y un chico Hizo una vuelta en U En una avenida Y se lo comió al medio Como venido ¿Era qué? ¿Una auto? No, una moto Un chico de un delivery Hizo una vuelta en U En una avenida Y Tuero venía con la moto Y se lo comió al medio Y tiene quebrado Hasta el paladar Pero por fortuna Ya dejó la internación Y va a tener Una larga reoperación Tuvo muchas quebraduras Muchas lesiones óseas Pero está bien Y después La tensión En los deportes mecánicos Estuvo centrada En Jerez de la Frontera Porque las motos Repitieron el esquema De la Fórmula 1 Dos carreras Como hicieron en Austria La Fórmula 1 Dos carreras En Jerez de la Frontera Que está en Andalucía La primera carrera Fue el domingo anterior Y este domingo Repitieron Otro paseo De Cuartararo Pero la tensión Estaba centrada En lo que hablábamos En la previa aquí En Mar Márquez Que había tenido El accidente Que lo habían operado De número Que le habían colocado La placa Los clavos A ver si Honda lo inscribió El viernes Llegó al circuito Pero ni siquiera Llegó al Vox Porque lo metieron En un hospital móvil Que lleva el mundial De motociclismo De todas las carreras Y lo estuvieron 45 minutos Haciendo ejercicios Y kinesiología El viernes El sábado Apareció la pista Ahora vos sabés Mierda lo que es Para que la gente entienda La semana pasada Se quebró Le pusieron una placa De titanio Ocho clavos Y ya estaba Para correr Con cámara hiperbárica No, no tengo que estar Con el brazo Tres meses Bueno El sábado Salió a la pista Pero le dolía mucho Y los fotógrafos Captaron una cosa Muy interesante Mostraban El codo izquierdo Y el codo El brazo derecho Era el doble De ancho Estaba inflamado Ni siquiera Pudo dar una vuelta Obviamente Está loco Pero y bueno Pero Kac Crash Aunque se había quebrado Y se había roto El escafoide Lo operaron También le pusieron Placa También le pusieron Clavo Y corrió Infiltrado Con dolor Pero corrió Y aguantó la carrera Bueno La carrera fue Un paseo De nuevo De espargaró Que Este chico Hay una Perdón De Cuartararo Hay una foto Carlos Que es reveladora Valentino Que es el gran ídolo Del mundial de motociclismo Tiene 42 años Y hay una foto De Cuartararo Cuando recién empezaba Que era un chiquito Claro Tiene 21 años menos Claro ¿Me entendés? Iba a pedir el autógrafo Iba a pedir el autógrafo Y está la foto Y ayer le gana Cuando Valentino Hace el tercer lugar Pero fijate vos Estas paradojas Que tienen estos fenómenos Porque Nadie ha podido Perdurar tanto En la actividad deportiva Mecánica Como es el mundial De motociclismo A tan alto nivel Como Valentino Y por eso Es el gran referente mundial Del mundial ¿Desde cuándo se corre en moto? A nivel internacional Desde 1949 Y campeonato mundial De motociclismo Ahí está Este es el mejor momento Desde No creo Hubo momentos Muy buenos En los 70 Y en los 80 Porque las casas japonesas Tenían mucha lucha Entre Yamaha Suzuki Y Honda Hoy Hoy Están todas presentes Pero hay un dominio De Honda Muy marcado ¿Por qué? Porque en la cuspe De la pirámide técnica ¿Me entendés? Cada vez hay más cosas Más cosas Más cosas Y accede uno solo Y ese solo es Mar Marquez Por eso está toda la tensión Centrada En que se recupere rápido ¿Te das cuenta? Pero los pilotos Del mundial de motociclismo Son de otro planeta Ahí nosotros Nunca figuramos ¿No? Y sí Tuvimos un gran piloto Caldarella Que corrió Con MB Augusta Aldo Caldarella Claro Benedicto Hugo Caldarella Aldo es el hermano Aldo es el hermano Que corría en auto En auto Que fue compañero de Reutemans En su inicio En la Fórmula 2 europea Corrió con MB Augusta Ganó carreras por el mundial Y fue un referente En su momento Después por ejemplo Hubo pilotos Que corrieron Algunas carreras Por ejemplo Un Rafaelino Radicado en Santa Fe Kaiser Corrió en el equipo NSU Y obtuvo podios Tercer puesto Sebastián Porto No corrió Bueno Porto fue el último Gran referente A él me quería referir Hoy cuando vos hablas Con la gente De los equipos mundial De motociclismo Dice ¿Por qué Porto se vino? Porque Porto estaba Para ser uno de estos nombres Uno de estos grandes nombres ¿Por qué se vino? Y bueno Como se vino tuero Un día Yo le pregunté A A A A Tuero Tuero corría en Fórmula 1 Y era muy bueno Estaba en un equipo Del tercer pelotón Pero él era muy bueno Y después te viniste Y me aburría Dice A mí me gusta ir con mi amigo Todos los días a la pizzería Hablar Charlar Me cagaba de frío Raúl dice Estaba solo En una pieza Y Y es así Auténticamente Porque Tuero es así A él le gusta ir con su amigo A las carreras Un tipo tranquilo Y Porto Y Porto lo mismo Se cansó Extrañaba al padre A los abuelos A los amigos Cuando A ver Era de élite No era el 44 Era bueno Era de élite Ganó Ganó Escuchame A Dani Pedrosa Le ganó En hace En la catedral En la catedral Del motociclismo Con 350 mil personas Le ganó Mano a mano Bajo la lluvia Hay que manejar Bajo la lluvia Por favor Hay que manejar Por favor Bueno A ver Sin novedades El miércoles llega El Pulga Rodríguez Ya se van llegando Es tanto importante No digo que se van llegando Porque Las No Hoy vi la tapa Si mordaza El Pulga vuelve No Pero escuchá Le debe un asado Vamos a comer un asado Vuelve el Pulga Cuando llega el Pulga Cuando llegas Gonzalo Entonces No Con mucho Tenía miedo Que no vengas Se queda allá En tu curma Yo creo que Si se vencía El 30 de junio El Pulga No volvía Y Esta semana Decía que Vuelve Porque AFA Lo que arrancaba Recién Eduardo En principio Esta semana Confirman Cuando vuelven A los entrenamientos Pero Habrá que ver Con el Referéndum Si Como va con Todo esto De la pandemia Y por el lado De Unión Se va armando De a poquito El cuerpo técnico Llegó Jorge Funes Ayer El PF Claro Me dice que no tiene que hacer cuarentena No sé si estaba por acá Por la zona Pero ya está en la ciudad Y bueno Y si lo espera Juan Manuel Asconzabal ¿Dónde anda ahora? No se sabe Asconzabal De Chile a Buenos Aires Yo te digo Ustedes se acuerdan ¿Cuál era? La isla de la fantasía Viene el avión Acá va a ser lo mismo Cuando llegue Creo que se va a televisar En directo Todavía no firmó Asconzabal ¿Cómo lo firmó? Esta semana Dice que va a venir No De verdad Te va a cobrar los días Se lo esperaba Se lo esperaba Para hoy lunes Hoy lunes Está a punto de terminar Y no vino Ahora se dice Para el fin de semana El problema Es de las consabal Que viene de Junín Y tiene que hacer 14 días De encierro Bueno Y donde también está demorada La cosa que todos los lunes Te digo la novedad Es Marcos Rubén Ya El Kili González No te digo Pegó el grito en el cielo Pero dijo Lo quiero Es un ídolo Pero que responda Porque quiero saber Si lo voy a tener o no Yo lo quiero contar Pero Marcos Rubén También No se entiende Por qué demora tanto La ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? No ¿Dónde está el fútbol? Pero en cualquier lado Estaban ofreciendo dólares Con respecto a acá a Argentina Van a ganar en cualquier lado Sí, hay que ver Con eso mismo Qué habrá pasado En plena pandemia Y después se está yendo Se va a Sirurrius De Central Está Emiliano Beccio Puede retornar A Central Pero Lo importante es Marcos Rubén Que por ahora no hay novedad ¿Les puedo dar 6 números? 6 numeritos 6 numeritos Porque se viene La previa de Inglaterra Ah Schumacher Tiene 7 títulos 91 carreras ganadas ¿Por qué ni sé? A ver cuántos 7 títulos 7 títulos 91 carreras ganadas 72 récord de vuelta Y 155 podios 155 podios A ver 19 El 15 y 6 no me sirve ninguno Bueno, pará A ver, vamos otra vez 6 números, pará Hamilton Sí Bueno Tiene 6 títulos Se lo sé Ya perdí Tiene 90 pole position ¿Y Schumacher cuánta? La comparación Pará Tiene 86 triunfos Y Schumacher tiene 91 Está 5 Guarda que este campeonato Ya lo puede sacar De la lista de número 1 Y tiene 153 podios Está a 2 podios De igualarlo a Schumacher Y a 5 triunfos No, pero entonces Este vago El año que viene Garderi le pela Por supuesto Y además Con una cosa a favor ¿Qué edad tiene? 33 Con una cosa a favor Son mucho más legítimos Los triunfos de Hamilton Donde nunca El equipo dio una orden Ni a Massa Ni a Barrichello Como le daban a ellos Para que gane Schumacher Ni tampoco Las cosas que hacía Schumacher Adentro de la pista Porque Hamilton Nunca le pegó Un autazo a nadie ¿Y qué quiere decir Que Schumacher sí? ¿Y a usted qué le parece? Cuando lo empotró A Damon Hill Contra las barreras En Australia Todavía está contando Canguro Damon Hill Juventus como Hamilton Noveno título consecutivo Qué aburrido Que es el fútbol italiano Sí O sea De la Fórmula 1 Siempre Hamilton O alguna vez Que deja ganar otra Y esto es la chequera Nueve veces La Juventus Pero bueno Dicen que el inglés Es el más lindo Vamos a ver ahora Con el league de Bielsa No tiene nada que ver Con el fútbol Pero no aparece El italiano Que ganó el 15 No aparece Momento Habló el presidente Del club de Bielsa ¿Eh? Habló el presidente Del club de Bielsa Hoy a la mañana ¿Qué dijo? Que hay que hablar Que todavía no hay acuerdo Para que Bielsa siga Dice Dicen que Messi Pidió a Bielsa Para el Barcelona Y eso sería un golazo Sería un golazo Qué barro Descartado que se va al Inter Bueno si ganáis El técnico del Inter Dijo que Que es falso La posibilidad De que Messi Venga al Inter Hay que poner mucha plata No pero igual Plata debe haber Me imagino No sé Hay mucho efectivo De buscar algo Mejor que Messi No sé dónde lo va a encontrar Vamos a la pausa Ya venimos con el último bloque De Política Provincial Y todos los anticipos Que hicimos Sobre la interna Del radicalismo Del socialismo Y del mejor Ya venimos Para vos Estudio Jurídico Caballero Martín Jubilado Pensionado Nacional Provincial O municipal Si usted paga ganancias Consulte Estudio Jurídico Caballero Martín Primera Junta 2507 Piso 12 Teléfono 0342 453 2056 Un grupo de jóvenes Profesionales Al servicio De la justicia CINBURGASO CINBURGASO Cambia tu vida Y te acompaña Donde quiera que estés Que arena Oh oh Estar yo Estar yo Yo de las estrellas Para vos Último bloque Bueno a ver Vamos a hablar Si que hace frío Si pero Mañana va a ser más frío Dicen que cero grado Mañana Es para hoy A mi me queda poco tiempo Porque a Darío Y a mi nos queda poco tiempo Porque cuatro y media Arriba Bueno a ver Temas provinciales Le contábamos Cuando nos fuimos al corte En el primer bloque Hubo mucho ruido Este Para lo que leemos La política Para algunos Esto es cosa Que todavía no tiene Efecto inmediato Pero si Se empieza a tejer Estrategia Dentro del frente Progresista Que va Por lo menos Digo Que genera mucha Mucha disputa Muchos cruces Sobre todo Dentro del socialismo Y a él le quiero contar Y a Radicales también No pero Radicales Dentro de todo Hay una idea De estar todos juntos De estar todos unidos Si Pero después Yo tengo una pregunta Yo te digo El Radicalismo Se juntó con Haskin Se juntaron con algunos senadores Intendentes De casi todos los sectores Quedaron algunos afuera Que van a estar adentro Pero fue este primer Encuentro Bueno El primer encuentro Para poder digamos Delinear Que la idea es Quieren ser protagonistas Basta que Lichy le maneje El partido Las candidaturas El frente Porque claro Lichy ¿Qué salió? Para contener el frente Dijo yo voy a ser candidato Senador Y con esa frase ¿Quién se le va a animar a...? ¿Qué? ¿Y qué dijo el Radicalismo? ¿Y por qué no lo vamos a animar? ¿Quién es interna? Le vamos a mostrar Vamos a todos los radicales juntos Vamos a ver qué pasa con el territorio Con la lógica esa De que tenemos el territorio Claro Lichy no tiene más De la ciudad Le facturan dos Le facturan En las dos últimas cuestiones nacionales Porque lo que viene Es una elección nacional Lo que viene Le facturan La de Contigiani Cuando muchos no querían Nadie lo conocía ¿Quién es Contigiani? Lichy dijo Es Contigiani Y después Me botó un contra Lo que ellos decían Y Contigiani se va del frente Y en la última elección A presidente Lavania Lichy fue el promotor De Lavania Cuando muchos adentro No querían saber nada Y bueno Ya sabemos lo que pasó En la provincia Con Lavania Bueno, a ver ¿Qué es lo que dicen Algunos operadores De los radicalismos? Lichy quiere todo Es como el pilapinino Las toma todo Quiere ser candidato A senadora Quiere ser candidato A gobernador En la próxima Y dice Pará Si vos querés ser candidato A gobernador Entregar a senadoría Poner un radical En senador Siempre son ellos ¿Viste? O un elemento Que los radicales Históricamente No han tenido mujeres Para aplicar Porque sabemos Que hay paridad Podría ser Lichy Con una candidata Radical Mujer No quiere ser más Nada de lo radical Eso En esta Quiere que Lichy No sea Que la mujer La ponga en ellos En los socialistas Claro Si ganás Si no No doy uno Claro La jugada Está así Es decir Se cansaron De que Lichy Tome todo Dice Ahora El radicalismo Va a ser protagonista Y va a decidir Y saben Se me está sumando En esta jugada A raíz de este lío Es Bonfatti Porque Se cayeron Todos Todos Los cargos electorales Con muñecos De no Dentro del socialismo Se vencieron El presidente De la provincia El nacional Hay que elegir Todos los cargos Del partido La interna Y los padrones Los tiene Bonfatti Hay que sacárselo ¿Qué sacárselo? Lo que pasa es que Quien maneja El padrón Y quien maneja Todo Es Bonfatti Y Lichy no quiere Entrar en esa pelea Porque sabe que Pierde la interna Entonces Prefiere Un gran frente Que se acuerde todo Va este Va este Ya está Y todo adentro Ahora Hay una pregunta Ingenua Pero ¿Por qué Si Lichy viene A ser gobernador Presidente de la Cámara Disputada El padrón No maneja a Bonfatti Porque el partido A nivel nacional El presidente Es Bonfatti Y acá también Acá es Esteves Pero si Pero que maneja Todo el Galaxi Acá A ver El sector ese No es Lichy Claro Esteban Me parece que El frente De frente Este que dicen La lógica es Que si van dividido El pro Si el frente Se divide El peronismo Se lo dije la otra vez Meten los dos senadores Y meten cuatro diputados Después lo demás Se viene O sea Van a tener que dividirse La chiquita Esta es la discusión Claro Y dentro del socialismo ¿Cuál está? El tema es No queremos ir con el pro Parte del radicalismo Tampoco Bueno Oliver Acá lo ha dicho Un montón de veces Dispolina En cadena El programa El sábado De bigote Dijo Lichy Es un afiliado Más del socialismo Más del socialismo Y el límite Se llama El pro Se llama Macri Yo no voy a ir Con la derecha De Macri Ni el loco No es La filosofía Ni lo que tiene Como concepción El partido socialista Fue clarito Ahora ¿Qué hay de unas reuniones Que han salido a trascender Entre Corral Y Perotti? Que andan dando vuelta Son dos líderes políticos Tienen buena relación Tienen buena relación Me parece natural Que se junten Siempre No pero a ver Le dio el triunfo Perotti ¿Cómo le dio el triunfo? ¿Cómo le dio el triunfo? ¿Cómo no? Se abrieron de frente Y le dio el triunfo Estaban juntos Le ganaba el frente Y por qué Cabe la menor duda La tesis del mono Si se dividen Ganan el justicialismo Si quedan juntos Ganaba el frente Como vino ganando ¿Pero qué? ¿Vos te decís ¿Estás mal Que es lo que hizo Corral? No, yo no sé Si está bien o está mal Yo te digo Que es lo que pasa El PDP El PDP Que siempre estaba Terciando Nunca arregló con nadie Yo salí siempre Con mis votos Y fui primero En la lista Fui primero No iba con mercadería De contrabando Metido de dentro Disculpenme Disculpenme ¿Por qué Corral No podía armar Cuando cambiemos Si estaba cambiemos Pero está bien Pero al abrirse Permitió el triunfo De justicialismo ¿O no? Pero que había Tres fuerzas Estamos hablando Números ¿Y por qué no se expulcó? Ahí, Carlos Me parece que Venía de perder Tres elecciones seguidas Venía a perder Contra el frente Tres elecciones seguidas Esto es cierto Si hubiera estado Radicali adentro Hubiera sido difícil Ganar a Perotti O no Disculpenme Disculpenme No, no, no No, no Disculpenme Yo creo que era indetenible El triunfo de Perotti Era indetenible En un momento determinado Sí, porque estaba dividido Cuando se conoció Su acuerdo Con Agustín Rossi Disculpenme La memoria Si bien es grande Se olvida No, no, no Disculpenme A ver, tengo bastante memoria No, pero a ver Cuando Perotti Casi gana también Porque le faltaron 20.000 votos Estaba la gente del PRO Con el partido Con el Midachi Con Midachi Había tres posiciones Y eso estaba Las tres posiciones Estaban hace rato ¿Qué me está hablando de dividir? Pero estaba Cristina Arriba ¿Y qué tiene que ver eso? Y le bajó Le bajó los votos Sí señor Y eso me lo dijo Perotti En Cortada Falucho Dice Voy a andar bien Porque tomé La campaña En el peor momento De Cristina Ahora que Cristina Ha levantado Creo que voy a andar bien Yo tengo memoria Y hablo también No Pero pará A ver Perotti no gana Repartiendo la boletita Que yo lo fui a saludar Tomamos un café Cuando era triferto Perotti no gana por 20.000 votos Porque no sumó a los senadores Si hubiese sumado a los senadores Perotti ya era gobernador El anterior Esa fue la verdadera historia Dice Gana por mil votos Vamos No vamos a contar Todas las tres Ya sabemos ¿Qué está diciendo Que los senadores Le juegan en contra a Perotti No fueron No fueron No fueron juntos Dejaron liberado Los senadores juegan En su departamental Bueno En esa Yo recuerdo También Muchos dirigentes Con Tizalibu Juegaron con Delcel También También Es cierto Ahí en calle Moreno Se peleaban Me te entran a las puertas Se metían Tiraban No No De hecho El candidato a vice Era Salom Esa es la primera En la primera Esa es la primera Recordemos Quien era el candidato a intendente Quien era el candidato a senador Y quien era el candidato a vicegera Por eso digo Esa fue la primera Y entró la señora Esa es la segunda Y en la segunda En la segunda Todos sabemos Que el resultado no fue ese Pero bueno Está bien Así que Siempre hubo tres patas En las últimas Tres elecciones Siempre hubo tres patas Entonces me puede cambiar Y lo dividió No, no, no Pero una pata se dividió Oh Claro Hubo cuatro patas No, no hubo cuatro patas Ah, no ¿Y el pro con quién fue? Con Torre del Cel No, no En la última Te digo Y con Corral Claro Bueno Estaba Cambiemos Vos sos de Cambiemos Y no No, no, no Yo no soy de Cambiemos No, no Pero estaba Ni soy del pro No, no Se equivoquen conmigo Yo soy un liberal ¿Eh? Pero no fuiste No, yo lo voté Pero no No, no No, no No, no No, no No, no No, no No fuiste Candidato también Junto con el amigo ¿Cuándo? Candidato a vice Senador con Con el senador Este Como es que se fue Del radicalismo No, es que no tiene memoria No ¿Con quién? No fuiste vice Suplente No, renuncié Tomboazo Decí vos No, no ¿Con quién? Candidato a senador Acá en la provincia Enseimer No, no No, de Santa Fe De Santa Fe Con Marcucci Al senador suplente No tiene memoria Pero pará Fuimos con Barleta Pero no Pero bueno Digo ¿Sabe el espacio ese? Pero fuimos con Barleta Ah, ¿sabe el espacio ese? Fue con Barleta Es del espacio Y se olvida Que parte del espacio No, no, no Pero me llamaron a mí No, me llamaron al PDP No te confundas No te confundas Lo cierto es que PDP estaba en otra Y le ganamos Hay una realidad Que ha empezado Trabajo político A mí me parece Que lo que está en discusión O que se planteó En la reunión del radicalismo Es Quién maneja el frente Quién conduce Los radicales Y ahora aparece Pablo Hawking Que es el intendente de Rosario Diciendo Nietzsche no conduce ¿Querés que te cuente Algo más también? Lo que pasa es que Nietzsche ha hecho el acuerdo Con el presidente del NEO Que era Basiliano Pujaro Y donde decía Bueno Los radicales nuevos La juventud radical Está con Nietzsche Y creo que ahí Es donde se empieza a demostrar Con lo que pasa con Mikli Convocando a todo este Este grupo de senadores Porque hay senadores Y presentó todos los senadores Todos los senadores Más todos los intendentes Que son fuertes Le dijo Acá está el primer radicalismo Ahora Pujaro Habrá sido debilitado ¿Cuánto tiempo Va a tardar Pujaro Para venir Y para este lado? Bueno La verdad es que Pujaro ni fue a la reunión Y no lo invitaron No lo invitaron No lo invitaron Pero dejaron afuera Pujaro No pero Y porque Pujaro Está con Nietzsche Por eso Creo que fue una demostración De la fraternidad Claro Yo creo que Si cometen El error de No llevarlo De prescindir De la figura De Lipchin El frente El frente de frente O el frente Progresista Van a cometer Un error importante Hoy Lipchin Está intacto O sea Tiene Tiene los votos El radicalismo Este No lo tiene ¿Cómo lo va a tener? Tiene territorio ¿Y qué labura? Tiene territorio Pero Los intendentes Están pidiendo A grito Plata Porque no pueden funcionar Ahora vienen Las paritarias Que van a tener herramientas Para condicionarlo Los senadores Convengamos Los senadores Son los que manejan Los departamentos Y manejan A los intendentes Y a los presidentes comunales Pero no hay ningún Senador socialista Por eso te estoy diciendo Por eso te estoy diciendo La figura La única figura Que tiene el socialismo Es Lipchin Si vos prescindís De esto Presumiendo No quiere decir Que sea triunfador En cualquier cancha Del frente Si vos prescindís De Lipchin Pensando Que lo estás matando Para el 2023 La encuesta Le da lo que es El mono La encuesta Le da Pero si después Tiene la gente El aburado Bueno Te digo La encuesta En un frente Le da como candidato Le da bien Ahora después ¿Qué es eso? No sé ¿Sabes cuántos candidatos Tenían votos Y después no lo ponían? Sí ¿Querés te cuente uno? Dale Capielo Ganaba Rosario Dijeron No queremos que sea vos Y ahí está Mirá cómo le fue Rosario Pusieron No vamos a poner A esta chica linda Jovencita Capielo Era Gardel en Rosario Una interna Este no Pero mirá que gana No importa No es nuestro Ah bueno Pero pará Es otra cosa No sé cómo te dice a él Si dividí la cosa ¿A qué tiene? Lo sacá También tiene nombre Y apellido Porque Verónica Eriza la puso Litsch Pero por eso Estoy diciendo Por eso Cuidado Cuando Litsch Apoyó a un candidato No le fue bien Porque Havkin ¿Por qué es fuerte Havkin? Porque Havkin Le ganó a Litsch No le ganó a Verónica Esa es la fortaleza De Havkin Le ganó un Rosario Le amo la política Le amo la política Le ganó al socialismo Es decir Hay candidatos Que son muy buenos Y después no te lo ponen Porque el territorio Dice que no Y alguien dice que no Entonces Litsch Podrá tener los votos Pero si después Todo el mundo juega Con otras figuras Es lo que es él Tiene que ser candidato él Porque si Litsch Te apoya Perdés Epa No No Pero te van a sacar De cofa No Bueno Escuchame Lo apoyó a Contigiani Y salió a los postres Lo apoyó a La Habña Cuatro votos Lo apoyó a Verónica Eriza Y se perdió Yo te muestro Durante su gestión Como gobernador El vocero de Bonfato No El vocero de Bonfato Y a Jatón No Lo apoyó Jatón Litsch No, no Jatón es de Bonfato Tiene que ser candidato él Si él te apoya Perdés Yo no coincido Con la forma de expresarlo Pero Más de una oportunidad He dicho acá Que mientras Litsch Se dedicó al ejecutivo Le fue maravillosamente bien Cuando se metió A hacer política Le fue horrible No pegó una Bueno Nos vamos Si nos fue el tiempo Lamentablemente Mientras tanto Bonfati Viene de atrás De orejita para La semana que viene A esta misma hora Y a este mismo canal Estar yo Estar yo Yo de las estrellas Para vos Estar yo Estar yo Yo de las estrellas Para vos Estar yo Gracias.